Lo siento pero ya encontré a alguien más Y dime tú ya jamás sabrás Te intenté buscar pero fallé Y por eso es que hoy estoy con él Dime qué es lo que te hubieras hecho Sé que dejaré roto tu pecho Y para ti seré un ex amor No quise causarte este dolor Mira bebé yo sé que tú estás molesta Y me duele demasiado cuando ya no me contestas Te intento marcar pero tu cel está apagado Palomitas azules me tienen muy precipitado Yo sé que me equivoqué Yo sé que yo le he regado Pero quiero recordarte lo mucho que te amo Perdóname si estoy ausente pues la distancia es dura Estás lejos de mí verte diario se me dificulta Estoy desesperado pero créeme que lo intento Y sé que si no hago algo te perderé en cualquier momento Y a pesar de las discusiones y que estemos molestos Cuando no te tengo me siento roto por dentro Eres más importante de lo que cualquiera imagina He tenido muchas novias pero un amor de mi vida Y yo sé que ni el tiempo ni la distancia ni el orgullo Podrá con nuestro amor que es el más grande del mundo Lo siento pero ya encontré a alguien más Y dime tú ya jamás sabrás Dónde te buscar pero fallé Y por eso es que hoy estoy con él Dime qué es lo que tú hubieras hecho Sé que dejaré roto tu pecho Y para ti seré un ex amor No quise causarte este dolor ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que ya tienes otro? ¿Acaso se te olvidó todo lo de nosotros? ¿Cómo estreso de que ya jamás te volveré a ver? Si sabías que sin ti yo iba a enloquecer ¿En qué momento te perdí? No lo entiendo ¿Por qué tuvo que ser así? No comprendo Dime qué hago si eras mi razón de existir Con esta noticia no paro de sufrir Pensé que lo nuestro nunca iba a tener un fin Que nuestras promesas se iban a cumplir Con razón últimamente Solo me ignorabas Era porque con ese hombre Tú estabas ¿Cómo me duele tener que saber esto? Por eso mismo ahora te detesto A mi corazón le quedan pocos daídos Tú lo has matado de tanto que has mentido Lo siento pero ya encontré a alguien más Y dime tú ya jamás sabrás Yo intenté buscar pero fallé Y por eso es que hoy estoy con él Dime qué es lo que tuvieras hecho Sé que dejaré roto tu pecho Y para ti seré un ex amor No quise causarte este dolor Yo sé que hoy estás con él Pero solo quiero que sepas Que te sigo amando Y porque quizás Vaya a haber muchas niñas más Pero el amor de mi vida Siempre serás tú Solo quiero que seas feliz Y espero Que él te ame la décima parte De lo que yo te amo Deseo lo mejor Desde el 2015 Yo soy Zanique Jotor MC Raychix y Genix De todo corazón Jotor MC Raychix y Genix Jotor MC Raychix y Genix Jotor MC Raychix y Genix